Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariano Andrade, profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la carrera de Comunicación y Cultura, y los invitamos a nuestra Feria del Libro de la UACM 2023. Los temas principales serán los 50 años del golpe de Estado en Chile, la educación para el cambio en la que estamos comprometidos, un homenaje a nuestro querido David Huerta, y la invitada especial será la Universidad Autónoma de Sinaloa. Todo esto del 21 al 25 de agosto de 2023. Los esperamos.